Josef von Eichendorff, la vejez. En lo alto, con las nubes, vuelan los pájaros. La tierra duerme, casi ya no hay narcisos. Las canciones que tan alegremente sonaron, ahora callaron. Y un sombrío invierno lo cubre todo. El reloj hace tic-tac, tic-tac. En la habitación canta el pájaro del bosque que capturaste en el otoño. Como un libro de imágenes parece tonto lo que ha pasado. Lo ojeas, protegido de la tormenta y del frío. Tan suave me pareció a menudo la vejez. Pero espera. Pronto se derrite la nieve en los tejados y en la noche puede cambiar el aire. De la ventana toco un mensajero sereno. Sorprendido sales y no regresas jamás. Pero siempre de nuevo viene la primavera que nunca termina.